¡Vamos rápido! ¡Y creo que voy a volar! ¡Ustedes me entienden! ¡Sí! ¿Un poco más? ¡Oh, no! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Me estoy ahogando! ¡Oye! ¡Estoy aquí! ¡Por favor, ven a ayudarme! ¡Voy en un momento! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya está listo! ¡Sí! ¡Oye! ¡Con cuidado! ¡Sí, viejo! ¡Ahora estás bien! ¡Adiós, cariño! ¡Puérdete bien! ¡Uy, gracias! ¡Vamos! ¡Hola, nena! ¿Cómo estás? ¿Pasa por ti? ¿Sí? ¡En un momento voy a...? ¡Oh, no! ¡Creo que me voy a caer! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Oh, vamos! ¡Ahora voy a rescatar a esta idiota! ¡Sí! ¡Vamos a rescatarte, estúpido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Hola! ¿Necesitas mi ayuda? ¿Que un idiota se volvió a caer? ¡Ok, bien! ¡Vamos a ayudarte, idiota! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Por este lado lo podemos hacer! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hacia atrás! ¡Muy bien! ¡Eres una idiota! ¡Oye! ¡Pero me encanta el dinero! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Retírate! ¡Sí! ¡Largo! ¡Tú también! ¡Toma tu dinero! ¡Oye! ¡Tengo mucho sueño! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Hasta! ¡Mierda! ¡No me va a detener! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Necesito ayuda, por favor! ¡Oye! ¡Pero qué estúpida la gente aquí, ¿eh? ¡Vamos a ayudarte a ti también, cabrón! ¡Sí! ¡Sal! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Sal de allí! ¡Estúpido! ¡Muy bien! ¡Dame mi dinero, idiota! ¡Largo de aquí! ¡Vamos! ¡Lárgate! ¡Vamos a arreglar esto para que no se caiga nadie de nuevo! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Así es! ¡Muy bien! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Ha quedado muy bien! ¡Hola! ¡Vengo por ti! ¡Vamos, idiota! ¡Eres un ebrío de mierda! ¡Sí! ¡Te vamos a llevar! ¡Sí! ¡Vas deprimido, idiota! ¡Borracho ebrio! ¡Oye! ¡¿A dónde vas?! ¡Oh! ¡Soy muy rápido, perras! ¡Sí! ¿Te gusta como soy? ¡Uh! ¡Oye! ¿Qué sucede contigo? ¡Vas a morir, perra! ¡Vamos! ¡Adelante, imbécil! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, maldita! ¡Oigan, idiotas! ¿Qué les sucede, ah? ¡No me atraparás! ¡Vamos! ¡Detente, idiota! ¡Que te detengas! ¡Soy la ley, maldita! ¡Vamos! ¡Detente ahora mismo! ¡Vamos! ¡Morirás! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Detente! ¡Detente! ¡Vamos! ¡A todas las unidades tenemos un maldito imbécil en el camino! ¡Presta para la orquesta! ¡Sí! ¡Toda la fuerza militar! ¡Repito, toda la fuerza militar! ¡Sí! ¡Adelante con el sospechoso! ¡Vamos por ti, maldita! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Copiado, Fuerza Delta! ¡Lo vamos a matar, jefe! ¡No se preocupe! ¡Te mataremos, maldito idiota! ¡Ahora vas a explotar! ¡Bien! ¡No se preocupe! 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 ¡No se preocupe!